El próximo 1 de julio, por primera vez en este periodo presidencial, la Asamblea Nacional tendrá la oportunidad de demostrar su independencia y lo más seguro, se confirmará una nueva mayoría entre el PRD y Cambio Democrático. Le corresponderá al Panamínimo y al Partido Popular en el poder demostrar que se puede gobernar sin ninguna dificultad con poderes en manos de diferentes grupos y fuerzas políticas. Lo que no se puede pretender es que porque no se controla un órgano del Estado se paralice el país, no se aprueben las cosas o entremos en una guerra fratricida de dimes y diretes y de zancadillas. El país quiere que en este último año se cumplan las promesas electorales y que el país resuelva sus problemas para que el nuevo gobierno continúe por la senda del progreso que todos anhelamos.